Cartagena ya tiene una oficina de la delegación de gobierno. La alcaldesa Ana Belén Castejón ha mostrado su agrado ante esta iniciativa aunque pide al delegado de gobierno que en lugar de una oficina se cree una subdelegación de gobierno. En la presentación de esa nueva oficina en la que se atenderá a los ciudadanos de la comarca de Cartagena, el delegado de gobierno también ha hablado de la posibilidad de que Cartagena sea provincia. En la segunda planta del edificio de la Mancomunidad de Canales del Teivilla en la plaza del ayuntamiento se ha ubicado la oficina de la delegación del gobierno. La finalidad de este despacho es que esto que hablamos tanto de la cercanía los políticos no sea una cuestión que sean simplemente palabras sino que se predique y se demuestre con hechos. Cualquier ciudadano de la comarca con cita previa podrá trasladar sus inquietudes al delegado de gobierno. La alcaldesa ante esta nueva oficina hace una propuesta. Ya que está tan animada la delegación del gobierno pues yo le voy a pedir una cosa ¿por qué no se estudia la posibilidad de una subdelegación del gobierno en Cartagena? Si se abre una oficina en Cartagena será porque se está demostrando con hechos que hace falta dar servicio, hace falta dar respuesta y hace falta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tengan más presencia y se intensifiquen en Cartagena. Según la normativa estatal esas subdelegaciones deben existir en todas las provincias de una misma comunidad. En el caso de las uniprovinciales sólo se puede crear por circunstancias como población, el volumen de gestión o si las singularidades geográficas, sociales o económicas lo justifican. Más que darle rango de subdelegación que insisto legalmente no está contemplado salvo que hay una provincia yo creo que lo que cuenta es la voluntad de cercanía del gobierno de España con las inquietudes de los cartageneros y de todos los habitantes de la comarca. Y sobre la posibilidad de que Cartagena sea provincia el delegado de gobierno dice que esa opción no es la que pide la ciudadanía ni una prioridad para el estado. En el municipio de Cartagena cinco partidos políticos tienen representación. De esos cinco partidos políticos cuatro de ellos que representan más del 80% ampliamente el voto de los cartageneros ninguno de ellos llegaba en su programa electoral de 2015 la creación de una provincia. Menos del 20% sí lo han contemplado. Parece que no es una inquietud mayoritaria a día de hoy que legalmente se puede promover una modificación del estatuto y una modificación del marco estatal por supuesto y están totalmente legitimados para promoverla los que así lo consideren. Pero desde luego no parece que sea ni una prioridad de la sociedad cartagenera y yo también añado en estos momentos tampoco el gobierno de España. El delegado de gobierno salvo imprevistos de agenda despachará aquí cada martes con los ciudadanos colectivos e instituciones que hayan pedido cita previa.